Todos los que estamos en Ecuador sabemos que tenemos un estándar entre Richard Carapaz, Manolita Sáenz y Caro Sánchez. Hoy logramos en Quito venir a este restaurante, Ícaro, que es el primer restaurante que tiene una estrella Michelin en donde participa una ecuatoriana para probar cómo es su sazón, quién es este mijín de Iñaki, que a la larga termina siendo un personaje del hijo de tanques, y probar esos sabores que llevaron a conseguir una estrella Michelin que está en el Ecuador y que podamos valorar más lo nuestro. Hoy en Marcas que Impactan, estos mijines, a ver cómo les va. Y finalmente les tenemos aquí en Quito a Caro e Iñaki. La unión de sus dos nombres hicieron Icaro, lo ven súper elegante, que es el primer restaurante con una estrella Michelin en donde alguien de 593 tiene participaciones. La primera pregunta que quisiera hacerles de Iñaki y Caro es ¿Qué carajos estaban haciendo ustedes el día que les llamaron y les dijeron jóvenes acaban de ganar una estrella Michelin? ¿Cómo fue ese día? Es medio raro porque no es que te llaman, ¿no? Hay este rumor de que nos iban a dar la estrella y lo que nos dijeron es que nos iban a enviar un correo. Un poco del medio, cocineros, amigos nos dijeron les van a mandar un correo, esténse atentos, ya van a ver si no les mandan hasta esta fecha es que no les van a dar nada. Bueno, nosotros no nos creíamos que nos iban a dar, pero justo alguna vez revisábamos y estábamos como que atentos a eso y un día ya se nos pasó. Como nunca... Estaba jodido del estómago porque no podía, llevaba tres días que me había estado mal. Pero no por eso de ella. ¿Puedo refrescando el curso? Ah, no por ello. No, no, por otra cosa. No, no, no. Y como nunca se fue a la casa antes, o sea, estábamos en el restaurante. Ah, es verdad. Sí, por Dios. Sí, sí, me fui a un hospital, que luego es curioso, el diagnóstico fue muy leve, ¿eh? No lo contamos para que no se nos asuste, ¿no? Pero sí, y cuando estábamos allá me llamó mi hermana y me dice, bueno, ¿te vas a creer si te han escrito de la guía Michelin? Claro, es la primera vez que nos separábamos en el restaurante porque siempre estamos juntos en el restaurante y esta era la primera vez que él se fue antes a casa por esto. Y me llama y me dice, porfa, baja abajo, baja abajo que no sé qué, tienes que ver la computadora. Digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Baja que no sé qué, es urgente. Y yo, bueno, ¿qué será? Y bajo corriendo y total, ahí el correo de la Michelin. Y se puede llorar por teléfono. Vaya mentira, ¿qué va? Es una mentira. ¿No creyeron que era? No, pero creo que sí me salió una lagrimita ese día. ¡Oh, qué lisa! Y lo peor es que, claro, como no queríamos tampoco decir a nadie porque es que te mandaron el correo diciendo te ganaste una estrella, solo nos invitaban a la gala de la Michelin, entonces tampoco era como que te iban a dar sí o sí la estrella. O sea, no había como subir una historia al Instagram de, vean. ¿Qué pasaría con el tiro por la culata? Esto fue un martes, no, un miércoles, ¿no? Nos dieron estrella un miércoles y nosotros fuimos a Lisboa porque la gala era en Lisboa. Imagínate, si sabíamos o no sabíamos, que dije yo, imagínate que vamos y no nos dan nada, ¿no? Entonces hay que hacer algo para que sea un viaje un poco especial. Y entonces le pedí matrimonio para que el viaje no fuese en balde. ¿En serio? ¡Hombre! ¡A que tengas que llorar por algo! ¡Claro! Tenemos que casar, tenemos que casar. ¿Pero qué te dijo cuando le dijiste si quieres casarte con... Esta madre, ¿a poco no dice nada? Es lo peor. A mí lo que más agradecido a mi gente es que estaba muerta de ganas de casarse, pero cuando le pido matrimonio se levantaría a dar un beso. Pero es que era un poco raro porque teníamos al lado de nosotros gente del medio, porque fue con lo de la gala Michelin, había mucha gente por los restaurantes. Fuimos a un sitio de dos estrellas, es más, a cenar. Teníamos al lado a la que organiza San Sebastián Gastronómica, que es un congreso muy importante. Una eminencia del mundo de la gastronomía. Y a un periodista, y estaban así al lado de nosotros, a medio metro, creo. Y el otro se pone a pedir mi matrimonio y yo era como incómoda con esta gente ahí. Y no sabía qué hacer. Quiero casar, pero no me pidas el matrimonio aquí. Pero luego sí me levanté y le dije... Qué lindo, qué lindo. Y realmente está buena la conexión de las historias. Una de las cuestiones que creo que podemos culturizar en ñaki dentro de la cultura ecuatoriana, cuando te invitan a algo, por ejemplo, dicen, oiga, venga a la gala Michelin. No te dan la estrella Michelin, te dicen, quedaste como puerco. Hay una canción de los chicos dulces que se llama Como Puerco, pero ahí les vamos a poner en los comentarios. Hay una cosa que me metí una época de mi vida a estudiar psicología en libros y en YouTube, como en todos en esta era. Y ahí ve que lo que a uno le pasa entre los 0 y los 7 años marca profundamente en la vida. Quisiera preguntarles, ¿cuáles son esos primeros recuerdos? Bueno, supongo que entre los 5 o 7, porque a los dos no se han de acordar. ¿De comida? ¿De cocina? Bueno, para mí sería un poco la cocina de mis abuelas y de las reuniones familiares, ¿no? Esos recuerdos de que siempre todo giraba en torno a la mesa, las reuniones familiares siempre estaban llenas de platos típicos, cada una de mis abuelas siempre ha tenido como su especialidad, entonces a mí siempre eso me ha marcado. Mis primeros recuerdos también eran como de jugar a la cocinita, ¿no? Yo tengo ese recuerdo con mis primas en el jardín de mi tía, mi prima Virgi, que tú le conoces además. Mi pana Virgi, saludos a la Virgi. Fundadora de Mujeres Cuenca, es mejor que Google Mujeres Cuenca. Es muy difícil ingresar, pero... Con ella jugábamos a la cocinita, mi tía nos ponía en el jardín de ella unas cocinas de estas del mercado, pues de la Rotary, de estas, de talos y todo. Yo creo que jugaba con eso. Y hacíamos, me acuerdo, locro de papas en olla de barro. Mi primer recuerdo fue como decir, ah, o sea, no puedo creer que yo haya cocinado en una olla de barro y nos salió y luego comimos del locro. Claro, mi tía obviamente nos ayudaba, no es que nos dejaba ahí nomás, pero hicimos al fuego y en las ollas, se demoró tres horas. Y ese es mi primer recuerdo culinario que yo tengo y siempre me juntaba con ella, con la Virgi, con mis otras primas también. Hacer recetas, siempre viéndoles a mis abuelas cocinar. La abuela sobre todo, la parte dulce, siempre cogía sus libros y decía, hoy quiero hacer esta receta. Y ella me decía, pero es que esto es difícil, una torta de siete capas, no sé qué. No, yo quiero hacer, yo quiero hacer y al final terminábamos así. ¿Y la Polita Sánchez también cocinó? Claro, mi tía Poli también, sí. Estamos emparentados, no entendemos realmente cómo es la movida, pero ya es primo, prima y allá sale la movida. Tú eres muy grande, pero aquí todos sois primos y hermanos. Joder, ese es el término. Y para Tiñaki, ¿cuál es tu primer recuerdo en la cocina? Pero verás que te conto una historia súper romántica con la cocinita, o sea, mandarás algo bueno. Yo era tragón, yo más que cocinar al principio era tragón, yo no jugaba en las cocinitas, yo era un macho alfa, entonces los machos alfa jugábamos con los action man y... Masculinidad tóxica. Total, total. Mi recuerdo de comida, sobre todo en casa, yo todos los días del año comía un huevo frito, por la noche para cenar, acompañado de muchas cosas, porque en mi casa somos muy de huevos, ¿no? De gallina, por supuesto, ¿eh? Que quede clarinete, que quede clarinete. Y luego, pues me acuerdo, mis padres me sacaban a cenar por ahí, no por sacarme a mí, sino porque si iban ellos, pues quedaban con amigos, etc., y entonces yo me pedía jamón, y del bueno, que tonto no era, ¿eh? Así como nosotros pedir mote, el man, jamón ibérico. Entonces yo para portarme bien, mi platito de jamón, y no armaba jaleo, me callaba, me lo comía, y luego me tumbaba en dos sillas y me dormía. Portaba de primera. Un tío mío que nos invitó a su casa, ¿no? En otra ciudad, fuimos, y el hombre compró jamón, pero no compró jamón para mí, compró jamón para todos. Entonces él lo puso en la mesa, compró toda la mesa, todo el mundo seguía en la cocina, cuando volvieron ya no había jamón, porque no había comido. Te lo tragaste todo. Hasta ahora cuenta la historia. Y yo comentaba la historia, y me dijo, puto crío este, me cago en Dios que se ha comido el jamón. Y siempre, siempre lo comenté, y es verdad, porque era muy tragón. Para que les no entiendan español, puto crío, traduciendo al español, es como guambra de mierda. Ahí está la traducción. En mi casa no hemos tenido restaurantes, no ha habido cocineras profesionales, pero mi madre, mi abuela y mi tía, son unas cocineras de la leche de buenas. Como se ha comido bien, pues aquí estamos. Bueno, pues chicos, les traigo por aquí nuestros primeros snacks. La de Ícaro está basada en nuestras culturas, en la mía de Ecuadoriana, la de Iñaki del País Vasco, y también la de La Rioja, ya que el restaurante está ubicado en Logroño. Sobre todo en estos pequeños snacks que hacemos al principio, intentamos que esté super marcada esas culturas. Así que vamos a empezar por un paseo por el País Vasco, con dos platos muy típicos de allí. En este caso vamos con un marmitaco, que sería como un guiso de pescadores. Es más, es un guiso que se hace en los barcos, en los barcos atuneros, no ahí en el País Vasco. Lo que hacemos nosotros es una reinterpretación, y lo que hacemos es un taco, ya que se llama marmitaco, un taco de papa, que le rellenamos con un atún ahumado. Por encima lleva un gel del propio guiso del marmitaco, y después unas verduritas en cursiles. Y después, por otro lado, vamos con otro plato muy típico, que serían los calamares en su tinta, que este sí es más como conocido, donde los calamares se van guisando en la propia tinta, en una salsa bastante esposa. Nosotros lo hemos hecho en forma de croqueta. Una pregunta solo para saber cuántos huecos de la correa tengo que aflojarme. ¿Cuántos tiempos vamos a comer hoy? 15. ¡Hijo de una! Este sí va a ser un nuevo récord. Pero bueno, primero espectacular. La verdad, ¿cómo se llaman esas cosas que botan tinta? Esferos. Estuvo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos, siguiente tiempo, ¿qué viene? Vamos a ver, ahora les muestro. ¡Wow! Vamos a ver por aquí. Bueno, pues vamos a continuar con La Rioja. Ahora, vamos a ir con un homenaje a un pincho muy típico de La Rioja. Allí en Logroño hay una calle que se llama La Calle Laurel, donde hay muchos bares donde la gente va y se toma su pincho o su tapa y su vino, ¿no? A nosotros nos encanta hacer esto. Hemos hecho un homenaje a uno de esos pinchos típicos que sería el matrimonio. Es el matrimonio entre una anchoa y un pimiento. Entonces lo que hacemos es una tartaleta crujiente con un poquito de polvo de vinagre por encima. En el centro lleva unas esferificaciones de pimiento verde y alrededor una emulsión de anchoa. La idea es que se coman de un solo bocán. Y luego vamos por aquí una tradición muy riojana también, que sería la de asar pimiento. Hay una época del año donde se asan pimientos en las calles. Lo que pasa es que todo se inunda así de humo como hemos hecho aquí, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es un helado de pimiento asado con sus sarmientos. ¡Helado! Helado, helado de pimiento. Vamos a ver qué tal. Lo que tiene por encima, hemos querido representar los sarmientos de la uva con las que normalmente se asan los pimientos. En este caso hemos hecho un crujiente comestible. Y la idea es que lo coman con la cucharita. El Santiago Peralta me dijo, le pregunto qué fue lo mejor de la experiencia. Me dijo, había una cosa que parecía entre helado y ni siquiera otra cosa de pimiento espectacular. Que parecía entre mayones y budín. Me dijo que pidió para llevar en litros. Me dije así como uno en el piti, sabe pedir la salsa piti, así de harto. Que era la misma cosa. ¿Vos sí comías piti? Me encantaba. Yo cuando estaba en mi adolescencia, a los 18 años, vivía en el piti. No solo comía, era el sitio de reunión. El Santiago nos dijo que esto iba a ser brutal. Mi cabeza está loca. Tienen tantos sabores y texturas en la boca y todo se funciona de una manera impresionante. Y una de las cuestiones que creo que debemos entender del tema, Carlos Sánchez, Santiago Peralta, Julio Jaramillo o Antonio Valencia, es valoremos las cosas en Ecuador. Ustedes ven emprendimientos como Payphone, que al inicio salió en cuenta y dice, ah sí, like. Pero van avanzando, van avanzando, van creciendo, dan tantas soluciones a los emprendedores. Hay un problema per se de batrasear al ecuatoriano que tenemos que cambiarlo radicalmente y empezar a apoyarlo. Como dice Iñaki, no es que tampoco es mi pana, sí, todo es excelente, sino objetivamente decir, wow. Si ustedes comparan lo que está haciendo Payphone con varias fintechs en el mundo, lo que los manes están haciendo es una bomba. Y sugerencia, bájense la aplicación ahora, porque lo que se viene en torno a una mega sorpresa, tengo un contrato de confidencialidad que me va a costar si les digo qué va a ser, pero las próximas semanas Payphone va a dar una sorpresa, Kijue Tanque se va a convertir en la fintech más importante que ha aparecido el Ecuador. En realidad, más que gafas por pinta, es que cae con un suelo chiquito en el ojo, y parece que me han pegado la pau. Pero, si ustedes ven, la Karo nos decía que los manteles y las servilletas las trajeron desde España, entonces está así perfectamente puesto, y dicen que en su quinto aniversario quisieron traer Icaro a Quito. Muéranse de envidia. Bueno, pues chicos, ahora sí ya pasamos por el País Vasco, la Rioja, y ahora vamos con Ecuador, no podía faltar. La mejor parte siempre es la del final. Vamos a hacer un paseo por las tres regiones, cuatro que tenemos, vamos a ir con las tres, costa, sierra y oriente. Estaremos por aquí con la sierra, un bolón que hemos hecho de morocho con chicharrón de cerdo, lleva un poquito de un ají de tomate de árbol tan típico nuestro, ¿no? Ah, ¿el bolón no es de la costa? Sí, pero es de morocho. Ah, ¿bolón? Es una interpretación. Ah, ¿bolón? Claro. Después continuaremos con la costa, que tienen por aquí un ceviche, un ceviche jipijapa que hemos hecho. A nosotros nos encanta el ceviche jipijapa, esta crema de maní, ¿no? Y después, por último, tenemos la Amazonía, esta región que es un poco desconocida para todos, ¿no? Lo que hemos hecho aquí nosotros de traer algunas preparaciones típicas, como por ejemplo la neapía, es un caldo que se hace a base de pescado con neapía. La neapía es una pasta de ají fermentado, que hacemos aquí nosotros desde este caldo, que es bastante potente de sabor, pero van a ver que la neapía es espectacular. Ceviche jipijapa, bueno, bueno, buenazo. Gracias, Manaví, por estar en Ecuador. Bolón de morocho increíble, pero esta sopa... Wow, impresionante, es como encebollado elevado. Sí, o sea, las maravillas de la Amazonía. Y algo que creo que como ecuatorianos le debemos al oriente ecuatoriano es descubrir más sus sabores. Usted ni nos dice, dejen de ser serranos bobos, esto no es con cucharita, esto es... ¿Qué? Plutal. ¿Harina madre? Tiene sabor. La siguiente, hablando de los papás, pasó cuando ustedes dijeron, mami, papi, voy a ser chef profesional. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvieron en su casa? A mí mi madre lo que me dijo es, si estudias, estudia, hijo. Porque yo primero estudié educación infantil y terminé y me dijo, oye, pues te tienes que dedicar a algo, ¿no? Pues si vas a estudiar eso, que me parece muy bien, o sea, me apoyan, pero no vale ser un cocinero cualquiera. O sea, tienes que intentar ser un buen cocinero porque si no te vas a cansar. ¡Epectacular! ¿Y a ti, Caro? Ellos estaban felices también. Sabían que me apasionaba la cocina, que siempre estaba como que ahí queriendo aprender cada vez más. Lo mío era la pastelería, ¿no? Antes de entrar a la universidad. Pero ellos sabían que me gustaba y cuando yo dije, bueno, quiero seguir estudiando esto, ellos me apoyaron con toda. Siempre han estado como aquí diciéndome, anda a hacer un máster, búscate esto. Ellos han sido un poco los que también me han incentivado a que yo busque más, ¿no? Una cosa, porque normalmente quiero ser chefes, pero... No, pero ya no, ahora ya no, hombre. Ahora somos estrellas de roca. Es que ya tenemos una estrella Michelin, que ya no es apunta a chuta, ser un cocinero cualquiera, un restaurante. Si no es, tienes que ser una estrella Michelin. Tienes que ser como la Caro, tienes que ser como el Niac, tienes que ser como el Chamorro. Entonces ya tenemos referentes y creo que el mejor mensaje a los Taitas es apoyen a los guaguas. Ya ni abogado, ni médico, ni arquitecto, son cosas que vayan a cambiar tremendamente el mundo. Lo que sí va a cambiar el mundo es si un abogado o un cocinero lo hace con muchísima pasión. Creo que es lo más importante ahorita. La manera de hacerlo es haciendo lo que a uno le guste, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Si te dedicas a lo que te gusta, cojones, no trabajas, ¿no? Y viene su hijo y dice, quiero ser youtuber. ¿Qué le van a decir? Ahí le di una hostia. ¿Qué hija de... Y una de las cuestiones que dentro de lo que hacemos en Ulpic siempre queremos rescatar es el asunto de emprender. De que si estás medio ahuevado, no sé qué hacer, qué a esto, dale. Dale, mi hija, tú puedes. Y en Ulpic hemos desarrollado un e-book en donde tú puedes ver cómo iniciar un negocio en Ecuador. En los comentarios te vamos a dejar un link para que te descargues sin ningún costo este e-book y puedas entender cómo es que se inicia un negocio en Ecuador y tengas la confianza suficiente para decir, dale, mi hija, me lanzo y emprendamos con propósito, con esa visión de mundo, como la Caro Sánchez que dice, vamos, voy a hacer que el Ecuador se siente orgulloso de mí. Creo muchas fuentes de empleo, no solo a los que están aquí en el restaurante, sino para los agricultores, para los pescadores y pagarles bien. Si estamos en la misma onda, ulpic.com y en los comentarios dame al link y descarte el manual. Siempre nos gusta ir sacando información de los más cracks para que los emprendedores chiquitos digan, wow, aprendí esto y lo puedan aplicar en sus restaurantes chiquitos, venga un turista, los pruebe y diga, espectacular. Desde la estrella Michelin que vino acá a Quito hasta la hueca de la esquina que vende una salchipapa o una guatita con pollo bros pero espectacular, me gustó. ¿Cuál es la recomendación en torno al equipo? Veo que su equipo parece un reloj suizo, me gustaría decir reloj ecuatoriano pero no sé si hay relojes ecuatorianos, pero si ustedes ven allá la gente está planchando, el otro pone las flores, o sea, realmente funcionan, se nota, pero a nivel altísimo. Sugerencia para aquel chef que dice, estoy cocinando bien, necesito equipo, ¿cómo buscar talento? Para nosotros siempre nos ha pasado que en la entrevista de trabajo al final, o sea, sí que ves algo de la gente, ¿no? Pero ya cuando le ves en verdad cómo es esa persona es trabajando, ¿no? En el día a día. Nosotros no somos nunca de hacer pruebas, somos enemigos de las pruebas porque conocemos cocineros que te dicen... Nervioso, entonces imagínate, primer día te estás nerviosísimo, te estás temblando y tienes... ¡Ah, la escarpeta! Madre, lo que puede salir ahí es una bomba explosiva. Entonces nunca hacemos pruebas porque hay gente que te dice, bueno, no lo veo, bueno, ninguno de los dos y lo que decimos es eso, o sea, como que un poco ver el día a día de esa persona, sobre todo ver la actitud, yo creo que es muy importante cuando haces una entrevista de trabajo ya ves las ganas que tiene la gente, ¿no? Que alguno viene más así, desanimado, otro viene con las ganas de comerse el mundo. Más ganchero. Eso, y luego en las cocinas pues lo demuestran y eso es lo que nosotros buscamos al final. Uno de los valores es que es humildad, trabajo, sacrificio y compañerismo, ¿no? Son valores que para nosotros son fundamentales. Si no sabes cocinar tan bien, no te preocupes que ya te vamos a enseñar. Enseñar, perdón. Pero todo eso es imprescindible para que haya un buen equipo. Si uno se cae, el otro le levante, ¿no? Y me encanta eso, si ustedes ven a los grandes gurús de los negocios, a Richard Branson, dice exactamente la misma movida, no estés buscando la maestría, el PHD como primer instrumento, sino actitud y la otra siempre valores firmes de una empresa. Ahora, yendo a eso que ustedes trabajan juntos, viven juntos, normalmente el argot dice chuta, cada uno por su lado, donde vas a terminar dándose puñetes porque ya llega un rato y estás asto del uno o del otro. ¿Cómo manejan ustedes eso? Aguanto, aguanto como puedo. Bueno, ya se ven en el programa que te mandan la mierda pero con una sonrisa. No eres la víctima. Total, total. Yo creo que es dando, dándola. Yo puedo dar fe que las mujeres cuencan son bravísimas. A mí también, un tabean mío. No, la verdad que nosotros siempre nos hemos llevado bien, hay que decirlo. El restaurante, o sea, sí que es verdad que a veces él tiene una manera de hacer las cosas, yo otra, pero que casi nunca pasa porque al final estamos formados más o menos igual, ¿no? Entonces, sabemos, a veces uno dice no, pero hay que hacerlo así y el otro no, hay que hacerlo así. Nos ponemos cabezones y luego hay que llegar a un intermedio. Nuestro ring puede ser la cocina y nuestra paz es el coche. Tenemos cinco minutos del trabajo a casa en coche, ¿no? Pues en esos cinco minutos intentamos dejarlo todo bien finiquitado porque imagínate si llegaste mal rollo en el coche, llegas a casa también estás de mal rollo y imagínate. Divorceado al mes, ¿sabes? Ah, no. Pero en verdad que lo llevamos muy bien. O sea, casi nunca tenemos problemas con el restaurante así que alguna vez puede pasar pero dentro de todo nos va muy bien, ¿no? Mucha gente nos dice eso que has dicho tú de va a trabajar con tu pareja, tal, cual. Necesitas ser muy parecido, ¿no? Muy parecido y luego saber complementarte muy bien. Cuéntanos qué vamos a comer en este paso que ya perdí la cuenta, ya no sé ni cuál es, pero... Bueno, ese primero, ¿eh? Porque los otros son snacks, son aperitivos así que con esto empezamos lo serio, realmente. Bueno, lo que tenemos aquí es una sopa de coco acevichada. Le decimos sopa de coco acevichada porque no es un ceviche, únicamente la sopa la aliñamos como un ceviche. Los demás elementos no. Tenemos un langostino, le hacemos a la brasa, las yemas de erizo que van en el centro, apio encurtido, aceite de langostino y apio y tenemos las propias patitas del langostino tratadas para que sean comestibles. Personalmente, yo a todo el mundo le digo, aquí uno se tiene que sentir como en casa. Entonces, yo en mi casa lo que haría, hay dos patitas, metería la mano, cogería una patita y me la comería como si fuese una papa frita o algo similar, ¿no? No has dicho un sordo. Ahí vas. Está todo partido para que simplemente con algún cuento echarita. Vamos a echarle, como dice el mijín, a la pata del langostino. O sea, nunca lo he comido, normalmente esto desechas. Vamos a ver qué tal está. Bueno, bueno, bueno. Es una papa frita. Buenazo. Es una papa frita sobre el langostino. Una de las cosas caro que he visto y me pasa en TikTok, en Instagram, en Tinder, no, porque no me deja abrirme, pero una de las cuestiones en torno a esto, yo soy extremadamente orgulloso de mi acento, de mi cultura, siempre con una visión de ciudadano del mundo. No es que me creo la divina papaya, es que en la diversidad hay una gran potencialidad. He notado el 80% de la gente que dice, qué hermoso que hablan los cuencanos, qué lindo. Hay un 10 que es indiferente y hay un 10 que sí, le odio. ¿Cómo has tomado tú eso? Alguien que estuvo muchos años fuera de cuenca, pero sigues cantando y archando la R. Con la R, orgullosísima. Yo desde que me fui a España nunca se me fue el acento. Sí que es verdad que coges palabras, Vas cogiendo palabritas ahí. Como el vale. Vale que eso sí, ya me sale a mí solo, pero joder no. ¡Puto crío! No, el joder sí que le sale, que no mientas que le sale. No, 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 que me sale, es mentiroso. Que te manda la mierda con mucha clase. Que te manda la mierda y te estás sonriendo. Claro. No, pero es verdad que yo el acento siempre he intentado llevar conmigo y no tengo yo vergüenza ni nada ni de arrastrar la R. Es más, en Masterchef o sea, yo hablo como soy y hay gente que como dices te critican, y que ponen ay, pero qué feo, qué habla. Y otra gente, ay, me encanta cómo habla. Y es verdad que en España, al menos todo el mundo, yo creo que nadie me ha dicho, dicen que les encanta mi acento. Fascina tu acento. A mí es lo primero que me enamoró. Sí. Sí, hombre. Ve, me acabo de enterar. Pero antes de pasar a coqueteos, qué puteadas sabes en ecuatoriano. Hijo de madre. Y hay que ser muy orgullosos porque tenemos una manera de hablar diferente. Y creo que el asunto es llevarlo con orgullo porque cuando alguien te ve orgulloso, dice, wow, qué chévere. Si te ha ido a huevado. Ahí es donde está. Huevado de acento. Esta parte es sopa de ajo de España con macambo que es una de la Amazonía que es el tema de la fusión y ña, qué caro, plasmado en un plato. Vamos a ver qué tal está la sopa de ajo que particularmente uno dice, mmm, que no es de ajo, es de almendra. Ah, bueno, no es de ajo, es de almendra. Poderoso en el paladar, delicioso. Porros a la brasa con huevas de trucha y yema de huevo. Porros, ¿cuál es la traducción al ecuatoriano del puerro? Cebolla. Ahí va, ahí va, ahí va, más claro ya, está bien. Unas vainas a la brasa con una pesca blanca a baja temperatura, pilpil de sus cabezas que es una salsa de pescado con perejil, ajo y aceite. Y una papita con cuero que como podrán ver es esa bolita que está rebosada en el cuero. Wow. Disfrútenlo. Bueno, y como buenos cuencanos y ecuatorianos nunca hay como llegar con las manos vacías. Caro Sánchez le hemos traído un canuto firmado por maestro sommelier, maestro destilero, botella numerada, dos cañas adentro y a vos, como ya te vamos a hacer que seas un mijín, mijín, de verdad, no puedes graduarte de mijín en el Ecuador hasta que no te acabes una de esto. Bueno, esto no lo habrán tomaron su hábitos, esto es convertir con la familia con mucho gareño, pecho amarillo. Este es el original, ¿no? Este es el original. ¿Qué hacemos con esto? En el restaurante si vendemos como chupito, la gente cuando nos pregunta ¿no tienes algún bajativo ecuatoriano? Tenemos nosotros también. El sumir también nos llevamos, el sumir lo utilizamos para hacer una elaboración con chocolate a té. Es cierto que no me ha chumado aquí la mija, no me ha chumado con su piel. Chuta, tenés cuidado que así te enamoran a veces. Sí, ¿no? Una vez estaba en Panamá o Cartagena a un congreso de abogados, garísima, 500 abogados encerrados en un hotel 5 estrellas con barra libre, o sea, tres días espectacular. Me acuerdo, habían unos 30 ecuatorianos y alguien nos pregunta oigan, ecuatorianos, qué de bueno hay en su país. Sale el ñaño guayaco, encebollao. Y el quitéor dice ay no, el encebollao zapaba la tripa mishki. Y el guayaco zapaba la tripa mishki. Uno, cuenca no, te dice, tienen que ir a probar el cuy. Y los dos, el ataque. Ay, en cuenca, ¿cómo van a comer ratas? En 30 segundos, propios ecuatorianos despedazamos al Ecuador y ahí me di cuenta, man, aquí hay algo que estamos haciendo mal porque no salimos en equipo a vender. Estamos saliendo en equipo a meternos el pie entre nosotros. Reflexión de fondo, creo que para todos los que nos ven. Ahora, considerando eso, el otro día veía una chica en TikTok, candidata reina, que dice, oye, ¿cuál es tu comida quitoña favorita? Y dice el encebollado. Todos se burlaban, el encebollado es el guayaco. A mí me pareció fantástico que el encebollado sea un plato nacional. Y la pregunta que quisiera hacerles a ustedes es, ¿cómo ven los sabores del Ecuador? ¿Cuál es un sabor de identidad, de ADN, que lo podemos ver de lápagos a Zamora y de sucumbíos a el oro para que empecemos a trabajarlo con orgullo? Tenemos una riqueza enorme en platos, en tradiciones. Es increíble que en un país tan pequeño, las regiones que tenemos tan marcadas de sus productos, tengamos tantas tradiciones distintas, pero es verdad, ¿no? Que al final uno es como que muy regionalista y eso se debería abrir o apreciar un poco más lo que tienen el resto. Yo, por ejemplo, o sea, soy de la sierra, pero la comida de la costa me fascina. Pero no hay nada como una cascarita, ¿eh? Uy, obviamente, nosotros amantes del cuy, pero si es verdad lo que dices, o sea, yo creo que si es una cosa de unión, también de los cocineros, porque también existe un poco esa rivalidad, cocineros de las diferentes ciudades y yo he visto eso desde fuera un poco, porque al final yo no estoy aquí siempre, Pero creo que falta su unión, yo creo que hace falta su unión, es apreciar lo que tienen el resto y como dices tú, venderlo al mundo, no como el cuy de cuenca, el encebollado, el ceviche, sino que sea una cosa como global. María, ¿de qué parte de España nos visita? Sevillana. ¿Cuál es el plato más importante de Sevilla? El bacalao, Sevilla está dentro de la comunidad y el bacalao desalado. Máximo, he llegado a la emulsión Scott, que es de bacalao, pero creo que puede ser una gran combinación. María, nos han servido unos vinos increíbles y ven hasta las copas que tienen aquí son cosas muy curiosas. ¿Qué tal trabajar con Iñaki y Caro? ¿Cuál es la lección más importante que para ustedes como parte de la empresa y que les han traído hasta Ecuador? Que hacen equipo. Todos somos una piña. Es fundamental. Y que tienen siempre un estado de ánimo que nos tira todo para adelante. Y se nota. Trabajan como un reloj suizo y se ve eso. Muy bien. Felicitaciones, María. Qué bien. ¿Cómo te enamoraste la cara? ¿Cómo es que le coqueteaste? Match en Tinder, Live, Inmo... Era la de la firma de delante de Clashy. ¿En serio? ¡Compañeros! Ven y miran adelante y miran para atrás la mujer todo el rato. La que me coqueteaba era ella, ¿eh? Esto es lo que me gustaron. No, es verdad, es que no, es que no. ¿Cómo fue la primera salida? ¿Quién le invitó a salir a quién? Porque acabábamos un juego. Por Scrabble, ¿no? Es así. Sí, bueno, es a Palabrados o Scrabble. Y era online. Vamos a eso y hacíamos apuestas. Si yo te gano, tal. Si tú me ganas, tal. Y un día dijimos, si tú me ganas, vamos a comer una pizza, ¿no? ¿Pero quién dijo eso? No me acuerdo. Él le dijo la cara. Siempre, entonces. Y fuimos a comer una pizza. Era una cita así, formal. ¿En dónde fue esa primera cita? En San Sebastián. Es que éramos compañeros en San Sebastián. ¿Se acuerdan el nombre de la pizzería? Telepizza. ¡Ah, Telepizza! ¡Wow! ¡Qué romántico! Imagínate, era forma de corazón porque era chamarantín. Sin querer queriendo, pero no, eso sí que no era forzado. Está poderoso, pero bueno. Le estoy trayendo a la pava a comer un vestido de Michelin, pero Telepizza con un amor al corazón. ¿Cómo superar eso? Claro, un rato nos quedamos sin música, estaba sin nada de sonido. ¿Es como un estándar de Michelin o cómo es la movida? No, la verdad que a nosotros nos encanta tener música de fondo, obviamente, así medio bajito, Que acompañe la comida, pero no hay un estándar. Yo creo que yo... Se acabó la lista del Spotify. Yo creo que eso fue lo que pasó. ¿Perdonará? Cualquier cosita, perdonará. La verdad que ellos no creo que juzgan eso, es un poco un global de la comida, del servicio, del ambiente, de que sea todo, te sientas como casi que te traten muy bien. Bueno, la música yo creo que no está dentro de eso, aunque para mí sí es importante tener música. Por ejemplo, hay cosas que uno está en la cevichería y está con la cumbia, con Sharon, que te dice, el ceviche sabe mejor cuando la música está así. Esta es una música más suavita, más chile. ¿Cómo, cómo, qué sugerencia le das a un emprendedor de un restaurante en torno a la música? Que es algo que uno dice, puta, y que aparte viene la SAIS y SAP RIME, SOPROFON, las sociedades de gestión colectiva cobran plata por eso, pero a lo largo es parte del ambiente. Sí, totalmente. Para mí es algo muy importante que la música acompañe, que sea suave, no timbada, que no sea, me gusta mucho el jazz, pero que no sea ese jazz así con mucho instrumento, que al final ya te aturde la cabeza, tiene que ser bastante chile. Yo, en Ícaro, soy la encargada de hacer la lista, así que, y desde el principio hemos tenido la lista, bueno, la misma lista voy aumentando ahí de vez en cuando, pero es una música que incluso mucha gente le gusta y dice, ah, oye, está muy bien la música, se fijan, se fijan también. ¿Me pasó alguna vez en el Rosé de La Familia Ventimilla que yo estaba tan acostumbrado a las canciones que ya sabía cuál venía después, pero es parte de la experiencia? Claro que sí. ¿Y también eres de Bad Bunny? No, no, Bad Bunny cero. Está bien, pero Sharon sí. Sharon, claro, mi infancia bailaba y la tumbadora, claro. Bueno, bueno, a finalizar la parte salada con un cochilillo cocinado a baja temperatura, llevan también un puré de nabo y unos raviolis de nabo. Los raviolis no es una lámina de pasta lo que los envuelve, sino que es una lámina muy finita del propio nabo. Van rellenos de hongo de pino. El cochinillo lleva una salsita que es la salsa de la propia reducción. Que lo disfruten. Muchas gracias. Buenas. ¿Cómo ves tú los sabores del Ecuador? No diferencio regiones, quiero decir, a mí me gusta la comida en general y es lo que me encanta. Como dice ella, me gusta mucho la comida de la costa, a mí me gusta la comida de la sierra, me da igual cuenca, quito. Ya probaste el chontacuro, pero el lunes me comí cuatro o cinco chontacuros a la brasa y no me comí más porque no me dejaron repetir. No, y no, la primera vez ya había comido hace cuántos, hace cuatro años también. Comido asado, en maito y vivo. El parme de chontacuro es increíble, es una mezcla entre mantequilla con ajo, con chinchulín que se me hace delicioso. Choclo frito, a mí me sabe a choclo frito. Sé que una de las cuestiones en mis investigaciones, porque esto no es solo venir y hablar huevadas, un tío que investigarles, todo el camino del aeropuerto al hotel haciendo entrevistas llamándole al chamorro, al alejandro, al Santiago Peralta que me den. Cuestiones ya de fondo de esto y una de las cuestiones que me decían en las entrevistas que hice es que Icaro gana esa estrella Michelin por ese mix vasco, criollo, ecuatoriano. ¿Cómo es que rescataron esos sabores allá? ¿Qué tan fácil fue ponerse de acuerdo en eso? Porque esa fusión de cocina que probablemente no haya una antes es súper novedoso y es ese mix que les llevó a la estrella. ¿Cómo ven esto? Quisimos desde un principio que se note esa fusión de los dos. Cocina ecuatoriana que allá es muy desconocida. Hay peor en Logroño que es una ciudad chiquitita. Si te vas a un Madrid o un Barcelona sí que encuentras tal vez más restaurantes tradicionales de ecuatorianos. Pero lo que nosotros proponíamos era algo bastante arriesgado. Mucha gente nos decía si esto no va a funcionar porque la gente es muy tradicional en Logroño. Nosotros dijimos bueno vamos a ir con lo que queremos con lo que queremos transmitir y si luego no funciona pues ya cambiaremos. Pero sí que queríamos que se noten esos sabores exóticos de acá. ¿Cuál les era la propuesta que pusieron inicialmente de sabores allá? El escabeche de tu abuela. Que es de la costa que tampoco es tan conocida es de playas. Lo que yo justamente en Masterchef le comentaba a algunos chicos y les hice probar un día y me dijeron yo sí conozco esta receta. No es tan conocida como digo pero tiene sus sabores tiene como un sabor a clavo como un agridulce ahí. Para allá también decían es que esto no es un escabeche que yo conozco pero que está buenísimo. Hacíamos también un ceviche pero en este caso lo mezclábamos con un queso de allá vasco. Ceviche por ejemplo ahí en Logroño o sea no encontraros yo creo que en ningún sitio. ¿Y la gente que iba diciendo estas locuras? Muy bien. En principio nos daba miedo Logroño te pone banderitas si tienes parrilla eres el asador cuando tienes un poco de comida extranjera pues eres el comida internacional. Nosotros empezamos a hacer y empezamos como dice Carlos con unas cositas pero no fue tan a lo loco porque no queríamos que fuese tan así lo hacíamos adrede para que poquito a poco si fuésemos llevar a nuestro cliente nos lo fuésemos llevando a lo nuestro. Por ejemplo le echas comino y en España te dicen esto huele a sobaco. ¿Qué sobaco? ¡Eso! Golpe de alas en ecuatoriano. Pero luego cuando vas introduciendo esos sabores te tienes que llevar hasta los hot dogs del maño en Cuenca dos cuadras a la redonda huele a sobaco y ese es el mejor hot dog del Ecuador. Por ejemplo el plátano también era algo que la gente como que le chocaba un poco y le sorprendía a la vez porque el plátano verde el plátano macho que se llama ahí en España muchísimo en los supermercados se encuentras en todos los supermercados y todos son ecuatorianos también con mucho orgullo yo siempre veo a ver la orilla pero la gente no sabe utilizarlo yo no sé alguna vez he visto a alguien comiéndose crudo en el máster que hicimos juntos. Yo la primera vez cogí y veía un plátano tremendo de grande y verde y digo esto lo tengo que probar pero que estuve 300 putas horas para pelarlo o sea eso no había ni Dios que lo pelase luego para rematarlo lo pruebo así y dice menuda mierda ¿quién come esto? y en el restaurante les explicabas por ejemplo hemos hecho esta empanada que está hecha de plátano probaban y decían pero ¿por qué no está dulce? y decíamos no es que el plátano verde no es dulce es un patacoin y a la gente le encanta luego te dicen me fascina esto y cada vez que vimos que la gente iba como que pidiendo un poco más pues íbamos metiendo más cosas raras intentamos conseguir lo más posible de productos tenemos una buena limitación allí por ejemplo las frutas es de lo mejor que hay pero la única manera de tenerlas es con las pulpas a mí el mote me gusta bueno el mote sucio me pirra para que te vea engañar gritada ahí con el yapingacho bueno bandera por ejemplo el choclo dentro del mundo del maíz hay que decir que en España no se come tanto no es tan habitual a la gente no le gusta tanto pero por ejemplo el choclo yo tengo claro que les encantaría porque es maíz tierno y no es dulce el problema del maíz amarillo es que es tierno pero es dulce entonces ahora es difícil encontrarlo allá no el choclo es imposible a mí me encantaría hacer un zango de choclo para que la gente creíble mi recuerdo del choclo es saliendo a las 2 de la mañana en la calle larga en Nidia de la discoteca dices que es rico un choclito con 62 de la mañana borracho 10 sobre 10 te quita 0 chucha que el día siguiente pero bien Iñaki el cochinillo el sabor de todo espectacular esa cascarita 10 sobre 10 es que lo mejor de Cuenca con diferencia es la cascarita y mi mujer loco has oído el concepto de mandarina soy yo un poco no vamos a ver el mandarina si una reflexión en torno a esto que por ejemplo yo cuando subo estos videos a tiktok hay mucha gente me dice ah puta eso queda en la muela sin embargo hay que entender un asunto y que son problemas de fondo del ecuador en donde hay mucha gente que a veces se va a dormir con hambre y que esa cuestión hace que psicológicamente siempre busques llenarte y está bien y a todos nos ha pasado esa perspectiva del chimborazo de arroz con huevo frito y con un bróster y guatita y espectacular que es parte del asunto que es la evolución humana si vemos esto hace años tú tenías que garantizar llenarte porque no sabías cuándo iba a ser tu siguiente comida y aún hay gente en el ecuador que tiene ese problema y que tenemos que ser muy solidarios con eso ahora cuando usted hace una experiencia de 12 platos como esta el tema es valorar el arte que están haciendo o sea nosotros vamos 12 platos en el 11 creo pero es espectacular la comida la reflexión de fondo en torno a esto es que no es que dices oiga regale arrocito para repletar porque sales muy satisfecho obviamente una experiencia de estas te cuesta 85 dólares la comida en vinos son 60 dólares más sale 140 150 dólares te pones a reflexionar oye es 30 40% del salario básico de una persona en el ecuador sin embargo si tú analizas la cantidad de empleos que se crean a torno a esto Emilio si te puedes dar una vuelta a 360 toda la gente que está trabajando aquí y adicionalmente una cuestión espectacular que me gusta en torno a esto entender que a todos los productores de los productos chiquitos la caro y el iñaki y todos los restaurantes top llegan oiga de llapa o rebaje llegan a pagarle lo justo incluso hasta darle más del precio que ellos establecen lo cual hace que estos restaurantes dinamicen la economía que es mejor el restaurante de 150 dólares a la vez y a la esquina los dos son espectaculares hay que ir a la Sánchez de la vez y de la esquina así como tenemos que apoyar estas experiencias la caro Sánchez con todo lo que ha hecho por el ecuador y su comida nos ha puesto pero acá y es una cuestión que tenemos que destacar y apoyar pagando en determinado punto no nos alcanza para pagar una experiencia de 150 dólares es entendible no pensemos eso no eso es privativo no hay como así no porque vean toda la cantidad de empleo que se genera para toda la gente y pensemos desde la otra perspectiva actualmente no puedo costearlo pero en algún momento lo haré van a comenzar con los postres y van a comenzar con un sorbete albahaca y limón llevan unas láminas de manzana impregnadas en vermouth yogur de cabra anacardos tostados en forma de media luna y una sopita en el fondo que es de manzana y apio que lo disfruten creo que hay unas cuestiones lo que le pasó a Antonio Valencia que aquí era eh va al Manchester Julio Jaramillo en Guayaquil más o menos chumbo en Argentina le compararon con Carlos Gardel dicen vamos caro está en el Ecuador iba con sus cosas pero estoy a Michelin en España y todos dices wow que consejo nos das caro ya tú viendo esto que es una realidad incluso a Santiago Peralta inicialmente era este chocolate carísimo ganan los premios y otra dices lo máximo dices wow espectacular como empezar a apoyarnos más sí que falta ese un poco ese orgullo ecuatoriano también de productos al final siempre vemos como que lo de fuera que es lo mejor y ya cuando pasan estas cosas ah no pero nosotros también hemos tenido entonces yo creo que sí que nos falta es un poco también apoyo tal vez del gobierno también no que se yo de las de las mismas universidades decir oye tengo un gran estudiante aquí un gran chico que se está formando en cocina y le veo mucho potencial explotémosle de alguna manera y vamos a recomendarle vamos a hacer que se aprecie un poco esa persona para eso es muy importante fuera amiguismos amiguismos es cuando tú por tu amigo haces todo pero la realidad es que tu amigo no es el mejor el bueno es el otro yo creo que lo importante es ser sensato y ser realista el que es bueno es bueno y que no se lo quite nadie la envidia es muy mala y hace mucho daño todo es buena vibra da lo que recibe aquí tenemos cocineros espectaculares que yo también muchas veces veo y digo es que ¿por qué no les toman en cuenta? o sea porque se les saca la luz un poco y están un poco ahí escondidos y yo creo que no es necesario ganar una estrella Michelin para que aprecien tu talento o sea hay cocineros muy talentosos aquí y yo creo que se les debe reconocer de verdad veo que en su cocina tienen gente de Cuenca gente del Sassu gente de Nuema digo ¿what? ellos vinieron a ponerse básicamente en la competencia de los movimientos y dijeron oye tranquila yo te acolo realmente eso es algo muy bonito y lo que te digo nuestra rivalidad que hay entre cocineros aquí nosotros por suerte nunca lo hemos sentido porque siempre nos han tratado y es a donde vayamos de maravilla siempre los cocineros apoyándonos con todo y ahora que se enteraron que había esto bueno el chamorro que es nuestro pana nos mandó a gente nos ayudó con miles de cosas nos ha llevado a hacer las compras bueno de todo también Zassu Zassu también nos ayudan todos los días tenemos alguna cosa le llamamos oye Wilson nos ha ayudado Jan etcétera luego para que te hagas una idea Juan es el del Kitu vino el primer día vio que andábamos con problemas con los helados por el tema del congelador y se plantó con un congelador aquí este si es panda es que si no nos ayudamos entre nosotros una idea que yo veo desde fuera al final yo tengo una visión externa a vosotros se tiene como modelo a Perú y Gastón a Curio eso ya fue una vez ya pasó ya no piense que todos los países va a pasar exactamente lo mismo yo creo que Ecuador lo que tiene es ese conjunto de cocineros unirse no pensar en uno mismo no pensar en el conjunto eso es lo que ayudará a que todo fluya escucho a 20.000 millones de personas cocineras en Ecuador diciendo que que quiero que quiera ser por poco Gastón a Curio etcétera etcétera y no yo creo que el éxito hoy en día de la gastronomía ecuatoriana no va a ser por el individualismo sino va a ser por el conjunto global de todos los cocineros hay que pensar que el bien de uno tiene que ser el bien de todos que hijo de puta el buen mensaje que te vamos a poner de ministro cabrón pregunta final ¿cómo hacen para ser tan comelones y no engordar? gente nos mandó a preguntar eso en los comentarios estamos corriendo todo el día nuestra vida es un estrés la realidad es que nuestra vida es un estrés corre para aquí corre para allí hoy te da tiempo a comer no hoy no se come no pasa nada los chicos comen eso sí pero nosotros podemos estar perfectamente sin comer la semana pasada estresadísimo no comimos creo que ni un día creo que comimos un día un poco porque nos dijeron tenemos el plato aquí ¿qué hacemos? venga vamos a engullir no comer engullir la profesión como bien dicen muy sacrificada y al final cuando tú estás al mando del barco te toca sacrificarte o sea y da igual y como dice Iñaki o sea no paramos todo el día o sea nuestro día comienza pero así a tope y estamos corre y corre y corre aquí y allá pero creo que como ecuatorianos una de las cuestiones que dijimos tenemos que ir acá y pagar nosotros el plato decir esto es una cuestión de inversión nuestra y justamente no podemos quedarnos con helador así de pana pana pero al menos pagar el menú hoy porque creo que el ecuador les debe muchísimo a ustedes ustedes han hecho más por este país que el 50% de la gente que está en la asamblea adicionalmente lo más importante que han hecho es que empezamos a querernos nadie creía en que la cocina en esta y salsa la guatita la encebolla es rico casa adentro pues rato que sales con bandera y dices hijo de puta este es mi guatita este es mi encebolla este es mi chonto curo y ya vemos a un gran ejemplo que sale con seguridad a mostrarlo al mundo es el creo que el mensaje para todos de no se ahueven seamos orgullosos de este país porque si es que nosotros no somos los primeros orgullosos de esta patria a nadie le va a interesar bueno van a finalizar la parte dulce con un cremoso de dulce de leche una espuma de cacao yo con esta chica que esta chica es de un pueblo a lo del mío pueblo ese que iba la gente a las guerras y tenían un gran puesto vos eras el de los peleones vos de que plebe el que atacaba el suyo que hijo de puta luego de esa gran lección de historia que dice que vamos a comer con un cremoso de dulce de leche una espuma de cacao unos daditos de gelatina que son de naranja y de café también llaman un crumble de yogur y unas gotitas blancas que es queso crema que lo disfruten muchas gracias madre en mi larga trayectoria en restaurantes michelin que no he tenido ninguno o sea ese es mi primero Santiago Peralta de Pacari vaya a ver los putas se más salen más capítulos que yo creo pero él ha viajado mucho conoce mucho es un foodie y te dice normalmente en los restaurantes de estrella michelin la cuestión es como tema de ejercito todo es y le dije que notas tu en este caso en Icaro distinto a eso y dijo la sonrisa de la caro la caro llega y te sirve con una seguridad de lo que te vas a comer va a estar el hijo de frutas y dije a ver voy a hacer comentarios después de ver y realmente la experiencia que hemos tenido en Icaro o sea está a un nivel re top una cuestión en donde los sabores la Pau decía el dulce de leche es igualito al de mi mami que el rato que disparas se triggan en la cabeza de que se acuerden de la mamá en medio del postre o sea porque si hiciste todo el trabajo de lo que tienes que hacer dentro de esto el rato que te pones un bolón el ceviche de hippie japa en donde a todos como ecuatorianos debemos decir gracias manavi por existir es todo es todo el trabajo que hiciste pero lo complementan espectacularmente con el servicio cual es caro un tip igual parece el restaurante chiquito para esa hueca para la seño de la sal para la besi de la sal en torno al servicio como puedes hacer para que todo extranjero que venga diga hijo de puta me enamore el Ecuador por el servicio si tú cocinas bien y no tienes un buen servicio da exactamente igual o sea la gente va a tener una mala experiencia yo por eso siempre digo a la gente la amabilidad el detalle ni tampoco pensando mirando por encima del hombro no tú estás aquí para servir al cliente y hacerle sentir o sea como que él es del rey entonces nosotros eso es lo que intentamos y intentamos que nuestro personal así también les hagan sentir nuestros petit four nosotros siempre hemos hecho esto al final de la comida ponemos nuestros dulces que son para el café o para terminar un poquito con el digestivo entonces lo que tenemos aquí aparte de esto hemos hecho una vajilla muy chula como dirían en España y este es nuestro logotipo exactamente esto nos han hecho orgullosamente en cuenca tenemos por aquí unos marshmallows de naranjilla con un poquito de una miel de ágave y naranjilla por encima tienen por aquí unos bombones que serían como los Ferrero Rocher pero al estilo ecuatoriano con su maní por aquí unos financieros que están hechos con chocolate Pacari al 60% y nips de cacao Pacari también y por aquí tenemos nuestros caneles que esto sí sería lo único que no es muy ecuatoriano pero que le tenemos mucho cariño porque esta es una pastita de burdeos que desde que abrimos Icaro este era nuestro petit four del final los abrimos y esto es lo que siempre queríamos tener así que por eso le tenemos mucho aprecio y cariño y también le hemos traído a que lo apreste una cuestión después de comer tan delicioso me intriga saber cómo funciona la cocina logísticamente desde que vi antes dije esto es una locura a ver llegó gente a la una a la una y media a las dos a la tarde gente que sigue llegando entonces logísticamente es una locura podemos ir a la cocina con una movida vamos a ver solo porque estamos en confianza solo porque normalmente no dejamos que nadie solo porque canto ya rato la r les voy a dar un tour por la cocina con esta parte de la pastelería que al principio aquí sacamos los snacks los primeros que ustedes probaron pequeños aperitivos ahora ya están en pastelería él es Tony él es nuestro jefe de pastelería le hemos traído de España es catalán es nuestro catalán tenemos de todas las nacionalidades por aquí tenemos un chico de prácticas de la San Francisco por aquí Gaby que es de Cuenca Gaby usted si es de Mote y Xumir exacto yo soy del ese es de nuestra tierra claro ella es del restaurante Goza que también nos ha prestado unas semanitas porque los pobres se están quedando ahí sin gente y le hemos traído a ella por aquí tenemos a Dianita que es del Sassu que también nos han prestado a Dianita una semana Dianita que tal estar aquí con Caro cocinando súper bien es una experiencia única lo bueno que en el Sassu también manejamos este tipo de platos de categoría por decirlo así más trabajados entonces trabajar con el chef Gaby y con el chef Viña que ha sido un gusto súper espectacular lo emplatado aquí tenemos ahora les presento a Jonathan y a Eric Eric es de Cuenca también Eric estuvo de prácticas con nosotros el anterior año estuvo en verano entonces él también es más cuencano que el Mote ¿no? que el Mote Shumir Mote Shumir bueno Eric estuvo de prácticas le quisimos quisimos que se quede en España y al final no pudimos así le tocó volverse pero ya dijimos abrimos aquí y Caro tenía que venir sí o sí que chévere que chévere Eric y él es Jonathan que él es el único riojano que tenemos en la cocina el de la denominación de origen del vino claro de Logroño porque al final todos son de miles de nacionalidades la parte caliente donde sacamos todos los platos calientes como la que vuelan los chicos por aquí están ya haciendo producción entonces bueno ahí van viendo el pescadito del ceviche los bolones que ustedes probaron de Morocho él también es de Cuenca Mote Shumir Huanchacalo Huanchalo este es más cuencado que todo bien esa es la actitud vinieron ayer el de Gabriel fuera de los chefs que está ahí recién desde ayer ayudándonos por aquí y Estefano él es nuestro otro ecuatoriano de la cocina que es más de Pamplona que cualquiera él ha vivido en Pamplona desde los cuatro años entonces ya de ecuatoriano tiene solo la nacionalidad pero aquí hace harto calor esta que zona es más calor es la plancha ya ves que tenemos aquí bueno una bracita chiquita que ya le quitaron ahora fuegos la salamanda aquí es donde donde está que arde la papa quema y aquí está Iñaki que vino de la sal para raptarla es una cocina grande en Logroño es más chiquita y estamos menos gente ahí solo estamos siete así que esto para nosotros también ha sido un reto manejar a tanta gente ¿no? pero bueno también es bonito que nos vean y nos ayuden espectacular uno llega dice bueno la cuenta por favor le dice que en esto y dice wow ¿de dónde sacas esto? porque esto te hace sentir súper que estás en la suave este es muy ecuatoriano esto es de la casa de la mujer de Cuenca nosotros desde el principio es más es donde hemos presentado la cuenta en Icaro desde siempre incluso alguna vez nos quieren comprar y todo una de las cuestiones Caro en donde la estrella Michelin y Masterchef ha hecho que Caro Sánchez esté al nivel de Carapaz de Simón Bolívar y de Manuelita Sáenz y que hace que nos sintamos profundamente orgullosos ¿qué tal fue para ti la experiencia Masterchef? ¿qué es la cuestión que más destacas del programa hacia los ecuatorianos y su cocina? para mí ha sido una experiencia completamente diferente a mi día a día ya ves que yo estoy aquí en la cocina en la locura casi cero maquillaje cero tacones obviamente entonces sí que fue diferente el tema ¿no? que me gustó muchísimo la verdad que el mundo de la tele es muy bonito también es muy cansado hay que decir muchas horas de grabación ha sido muy enriquecedor sobre todo por la parte que dices ¿no? la parte de la cultura ecuatoriana de ver ahí tanta gente de tantos lugares distintos que cada uno viene con sus recetas sus tradiciones en mi casa se hace así en mi casa se come así cada uno como que ha traído lo suyo y también para mí eso me enseña muchísimo ¿no? así que por ese lado ha sido muy bonito aparte de todo el resto conocido gente maravillosa como mis compañeros que nos llevamos tan bien es una experiencia muy linda cuando me toca grabar soy feliz ¿se puede esperar una siguiente temporada de Masterchef? claro que sí esa va y se puede esperar un siguiente pop-up ya les explicamos que es pop-up de Icaro en el Ecuador sí yo creo que sí la verdad que estamos muy emocionados nosotros con esto y vemos que está funcionando muy bien entonces esperamos que la próxima vez que hagamos pues podamos contactar o a la misma gente no sé si el mismo local pero algo que esté más o menos a la altura porque si no no puedes bajarte de esto pero yo sí que espero hacerlo nuevamente porque ha sido muy bonito una muy buena experiencia está siendo una muy buena experiencia lo ratifico hay 1200 personas en espera no pudieron meterse a esta experiencia y estoy profundamente agradecido con el mundo con la Caro de que la gocé en grande me transportaste a la niñez hay muchos de los sabores o sea y salgo bien comido que normalmente hay gente falta el arrocito el ají en esta ley es espectacular disfrutando el arte de decir man estos martes le metieron no solo cabeza sino corazón gracias Caro por todo casa aquí o en España si no a ver y compromiso que hacemos todos dicen ay si que lindo la Caro Sánchez pero pocos hacen el esfuerzo de ir a España para decir vamos a comer Icaro en Logroño entonces uno los compró y sus marcas que van para 2022 tenemos que ir a Icaro en Logroño para comer allá ya me prometieron así que hay que cumplir hay que cumplir ser los borrachos de canuto claro tenía preparado un cierre de lijo de tanques sin embargo por favor aquí este Big Tank pon nuevamente lo que dijo al final Iñaki de cómo tendrán ser los ecuatorianos el éxito hoy en día de la gastronomía ecuatoriana no va a ser por el individualismo sino va a ser por el conjunto global de todos los cocineros hay que pensar que el bien de uno tiene que ser el bien de todos con esta reflexión amigas y amigos si nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si morimos y este país sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa ustedes sigan nomás con su camello esta es una producción informal qué puteadas sabes en ecuatoriano no que hecho verga no una buena palabra pero no es mi idioma tenéis que cabrearme a ver si me sale aquí va a hablar ahorita Emilio que no salga mi ojo malo el otro lado el otro lado